No es casualidad encontrarnos aquí en este mundo eterno No es casualidad pintar por Bogotá el sol y el invierno No es casualidad encontrarnos aquí en este mundo eterno Como el Big Bang el mundo aparece, no es lo que parece Esto pertenece a una realidad mental, como el Tic Tac el tiempo se detiene En Tic Tac la chica baila en hilo dental ¿Y esto está mal? Nah, yo lucho por tu derecho de tener libertad De tener la habilidad de usar la palabra que muerde No como perro que solo ladra Fundamento me acompaña, un comentar con tu nombre y celebramos con champaña Como Petro y sus traguitos celebrando en campaña Nadie hacía limpia vidrios para brisas desempaña Que trabajan gradamente no como hombre de paño Sueñoran sus líderes que propone cada año Anomar lo que pasó cuando esta banda se unió Fakatativa vio como nació Tengo las cartas cual yo guío Las estrategias mentales cual KCO La educación popular siempre me guío No te bañas donde se esté en el mismo río No es casualidad Encontrarnos aquí en este mundo eterno No es casualidad Villavo, Bogotá, el sol y el invierno No es casualidad Encontrarnos aquí en este mundo eterno No es casualidad Que nos pasen cosas feas Sin medir las consecuencias Nuestros actos e imprudencia Sigue tu conciencia con equivalencia Luchando por tus sueños Demostrando tu esencia Siempre representando, votando y ganando en el escenario Venimos debajo, no nos dejamos, gozamos, nunca paramos En la realidad nos domina la verdad Que si es mala, que si es buena Siempre debes controlar La amnesia, abstinencia De presiones por inercia Así es como seguimos teniendo la inteligencia Siempre entrando tus problemas a llegar hasta la meta Cuido donde es libertad Algo sacado, loco, no puedes desperdiciar Nunca jamás, nunca menosprecies a la gente No juzgues, no blasfemes, no es culpa Para mí, bajen la cara de caerte Tienes haters, pero también tienes a Dios Que es el único perfecto porque lo es No somos seres humanos Bogotá, Villavicencio La ciudad del caos La ciudad del infierno Hoy me levanté con una nueva energía a trabajar Esta fue la vida que nos tocó No podemos parar De luchar primera línea En las calles siempre vamos a estar No es casualidad Esta vida loca nos ha tocado La calle nos ha forjado antes Delincuentes, ahora cantantes Empresarios, representantes del arte Y aquí le andamos Junto a mis hermanos Danmaos y Jetsi Por el todo la aguerreamos Por el todo la aguerreamos No es casualidad Encontrarnos aquí en este mundo eterno No es casualidad Villavo, Bogotá El sol y el invierno No es casualidad Encontrarnos aquí en este mundo eterno ¡Gracias!